Fue el día soñado, soñado por varias razones. Una es la posibilidad de inaugurar esta proveeduría, que era un sueño. ¿Viste que Alexander Roy dijo que habíamos llevado cinco años en cada letra? Porque yo le conté que el día que conformamos la palabra CAPIC, la C era por cooperativa, la A era por agropecuaria, ya que pensábamos hacer alguna actividad agropecuaria, que de hecho no sirve mucho para la fábrica de dulces. La play era la producción, que es lo que hacemos, y la Y, que agrega la palabra final, y la C final era porque nosotros ya pensábamos hace exactamente 25 años abrir una proveeduría, en realidad pensábamos que iba a ser una cooperativa de consumo como teníamos en Devoto, ¿no? Así que lograr el sueño después de 25 años es realmente maravilloso, y además de haberlo logrado, yo siento que lo logramos pero con fortaleza, siento un equipo de trabajo extraordinario, siento que financieramente lo hemos hecho con prácticamente recursos propios, es inimaginable la suma que significa como inversión desde el primer día hasta el día de hoy. La gente no tiene idea de cuánto sumó todo a hacer todo esto, porque todo, absolutamente todo, nuevo. Y siento que Devoto se merecía una cosa así. Yo creo que ya los devotenses tenemos que tener un supermercado con las características de los supermercados que hay en las ciudades. Yo digo siempre que en los pueblos como los nuestros ya se acercaron muchas cosas, tenemos internet igual que los otros lados, en las ciudades, tenemos televisión como en las ciudades, tenemos las comodidades de vivir en el pueblo, muchísima menos inseguridad, y este era un tema que creo que nos debíamos los devotenses. Así que, por eso el sueño cumplido. Hay un montón de causas por las que uno puede decir sueño cumplido. Y al haber contado con el nivel de autoridad, de las máximas autoridades del cooperativismo y del mutualismo del país, porque estaba el presidente, pero había tres directores además, sobre seis, y los otros tres me llamaron para decirme que no podían venir, y que nos saludaban desde lejos, como el caso de Ariel Huarco, que es el presidente mundial de las cooperativas, y que nos saludó a todos los devotenses con un mensaje que grabó antes de irse de Estados Unidos, y que me llamó en la misma noche del sábado. Así que, un sueño, un sueño, un sueño, un sueño, como vos bien lo dijiste. Me mandó un mensaje diciéndome eso, que el próximo viaje viene con sus hijos, que quieren mostrarles esta realidad de sus hijos, y además me dijo que va a venir con un equipo de trabajo, para que se reúna con nuestra gente, con nuestro equipo de trabajo. Porque si hay algo que demostramos el sábado, es el trabajo en equipo. Porque yo que tuve la posibilidad de recorrer todos los lugares con él, no te imaginás la sensación de llegar y la tranquilidad, que ya ves que está todo organizado, todo funcionando, todo limpio, todo prolijo. Por ahí en la fábrica de dulces le dije que no se apoyara, porque a lo mejor se podía manchar de pintura. Se ve que trabajaron a la noche, no sé cuándo. Recorrer la fábrica de envase, con tantas máquinas y todo perfecto, genera muchísimo orgullo. Y uno siente cuántos somos, cuántos somos que trabajamos y nos esforzamos para que todo salga perfecto. Cuántos somos. Entonces uno nota que hay aquí 500 personas que todos los días ponen el hombro, que todos los días hacen lo mejor. Porque esto es el fruto de una buena administración, pero una eficiencia en el trabajo, que lo hacemos entre todos. Entre todos. Yo hasta me duele porque recibo los halagos. A mí me dicen, ¡Ah, qué bien a mí, Mingo Benzo! Pero no es así. Mingo Benzo solo es un pequeño eslabón de 500 o más que trabajamos todos los días en esto. Esto es el trabajo diario de muchísima gente. Muchísima. Así que yo se lo transmití a él y de alguna manera cuando nosotros entregamos simbólicamente al 4 o 5 de los muchachos que trabajaban, era la entrega simbólica para los 500 que trabajan todos los días en nuestra institución, haciendo grande la institución. Y fundamentalmente el grande de la institución termina trasladándose a grandeza de voto porque vamos creciendo día a día. Yo digo, luchemos para que por lo menos la economía de nuestro pueblo y lo que podamos aportar en la región. El país está mal, las situaciones no son fáciles y no sé si podemos aportar mucho a esa dificultad que tenemos a nivel de país. Pero entonces trabajemos para que nuestro pueblo esté en las mejores condiciones. Que tengamos buenos servicios, que tengamos mano de obra, que las escuelas funcionen bien, que todo en lo que podamos aportar, la actividad deportiva, que todo funcione de tal manera que hagamos de este pueblo un lugar realmente para disfrutar.